Ha, sí, ha, 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 ha Mientras el flow sobresale las palabras están de más Siempre ando con un flow, unos besitos de caja Nunca ando con pintas quemadas Cada semana tengo una pa' entrena' Están dueles como carna' Estas pistas yo las vengo a desgranar Yo sé de estos palomos, yo no vengo a adivinar Yo sé pueden abopinar Las plantas se le da, pero nunca tan ena' Con la cartera sin uno Cuando mangan mami chula porque están desgranar Tú no le metes como yo, aunque beba pronar Por eso sigue moqueando con la misma rutina Guare de cantina, yo no soy el alba Pero te la pongo fina Triando letras que te asesinan Que dan suple como John Cena Pues mi sonido pamparoso me lo quiere dar la piscina Porque como doña gallina tengo el sabor que le fascina Que bajé de vitrina Con una nota que te da metafetamina Pa' cerrar del gueto no tengo que criarme Los minas de taberna viene pura y se come como purina Original del norte no de más de Inchina Subiendo con ascensor la colina Ja Sufoque supremo David Diputado Dile flow Los menores trajes de la esquina Chucky Dile tú Que hagan todo que les sale